La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al diputado Manuel Gutiérrez Pretel por presuntas irregularidades en un proceso contractual para la vigencia 2021. El ente de control investiga si el funcionario en su condición de presidente del Consejo Municipal suscribió un contrato 025 para apoyar la administración, operación, coordinación y ejecución de un plan de medios para el primer periodo de 2021 con la Casa Editorial del Caribe S.A. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el diputado del Cesar Manuel Gutiérrez Pretel por presuntas irregularidades en un proceso contractual para la vigencia 2021. El ente de control investiga si el funcionario, en su condición de presidente del Consejo Municipal, suscribió un contrato 025 para apoyar la administración, operación, coordinación y ejecución de un plan de medios para el primer periodo de 2021 con la Casa Editorial del Caribe S.A. Por tanto, el Ministerio Público verifica las posibles inconsistencias en la suscripción del bilateral, cuando al parecer no cumplía con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos en la invitación pública y determinados por la ley para llevarlo a cabo adecuadamente. Debido a esto, el ente disciplinario comprueba la posible transgresión del diputado a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la función pública. De esta manera, el ente de control calificó provisionalmente la falta del exconsejal como gravísima, a título de culpa gravísima. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.